Terroblade Bueno, lo va a tomar Dirac entonces el Terroblade Como les dije Yakiro entonces, ok, interesante Yakiro offlaner Bueno, para que más decirles Creo yo que esta partida Me inclinaría por el equipo de GameLighters Con ese Yakiro aún mantiene la línea Ojo, el Shared Crash, también el Tonso Pero cae en ese zombie Kataomi que explota en toda la cara Queen con Rolling Thunder Pasar la muerte de Kataomi En manos de Queen Abajo es la muerte de Tom En manos de Dirac pero ese partido mete ahora Esa es su labor Va a aguantar Dirac pero Daño por segundo El partido mete ahora de Storm Stommer En la parte de medio, ojito con Kataomi Su juego que el para atrás Y la respuesta de Queen en la parte de mid Que justamente ahora Vamos a buscar Ojo con Ace, el Soul Rift Toda la cara que justamente está muerto Tofu llega con la galleta para matar a la Mirana Llegan los besos de Mortimer por parte de este señor Tofu para castigar a Waxon Que va a aguantar Hay un centri colocado Mientras que Espera pacientemente el Swashbuckle con el Shared Crash Y quiere ir en contra Ice Ball utilizado con la galleta Que impacta en toda la cara en contra de este señor Waxon en problema Rebota los besos de Mortimer No hay castigo para Waxon El Swashbuckle va a aguantar Mientras que ahora Waxon retrocede Pero esos zombies hacen su labor Cae Waxon en manos de Tofu Mientras que ahora la respuesta por parte de los ledidores Tuve el beso de Lucky Fire Por parte de Toby Esa greba con la galleta Impacta en contra de ese Yackiro Esa ha muerto Y va a ser el kill para Diracchio Fishman ¿Qué rato sucede? ¿El Swashbuckle? No impacta Ojo con el Smog Y también con el mulayado de la Mirana Vanay por ese rollo en ojito Es que no hay juicio Pero el tornado sigue El castigo para Queen Macro Fire Ice Ball Perfecto Por parte de Toby Justamente que ahora va a castigar Al equipo de los ledidores Queen que está muerto Pero también cae Fishman Teleri Que muere en manos De Waxon Llegan los besos de Mortimer Por parte de Snack Fire El Tofu El castigo para Entity Mientras que Diracchio Simplemente sigue castigando El Rojan Lo va a tomar Diracchio Waxon en problema Es la galleta Que impacta En contra de dos Va a caer Waxon Mientras que ahora Justamente Toby que rato sucede Rolling Thunder Queen Y poco a poco Paso a paso Va buscando Toby Esa muerto Es el kill Para Queen El equipo de Waxon Pero no hay iniciador Que justamente ahora Puede ir en contra Hushok activado Ice Ball Dual Red Está muerto Queen Quiere aguantar El Thunder De Diracchio Ojo Llegan los besos de Mortimer Para atrás Queen que trata de aguantar Pero el golpe es letal Va a caer Fishman Mientras que ahora Waxon Para cara En contra y contra De Diracchio Pero trata de aguantar El tornado Con Illuminate El decay En toda la cara Es el kill Es el kill Para Sileri Y Diracchio Tratando de salvar A Queen Casi Casi se muere En ese transcurso En ese intercambio De vida Va a ponerse Tofu Mientras que Waxon Para atrás Llega y castiga En contra de Ace Forza Staff Para atrás Aguanta como puede La BKB de Diracchio Quiere ir por ese rollo Fishman Que muere Catomi Que se mete La galleta de Tofu En los cateblas También El Illuminate Por parte de Ace Mientras que ahora aguanta Como puede Ese señor Se va a escapar Mientras que llega Queen Waxon En problemas La BKB activada La Daga Para atrás El tornado De Somersommer Que justamente Salva a su hard carry Del señor Enti Y justamente Se mete con todo En contra de Tofu El castigo Para ese señor Hushio Que ha activado Forza Staff El tornado Impacta Mientras que la Forza Staff Para salvar a su compañero Rolling Thunder De parte Queen El castigo Para Somersommer Pero activa la BKB Diracchio Que se mete con todo En contra de Waxon Pero Rolling Thunder Cae en toda la carry En contra de ese señor La tumbla de Ace Que aguanta Pero está más que muerto Es el kill Para Diracchio En las manos Del Terrorblade Que justamente ahora Fuerza el buyback Del Clockwork Pero aguanta este señor Como aguanta Con el Solar Crest Y la barraca De Curvo Cae en manos De Diracchio Trata de iniciar Y ojito eh Quiere meterse con todo Queen activa El Rolling Thunder Va a meterse con todo Y el castigo Para ahí Con la daguita Puede iniciar En contra de Fishman O de Tobey O Waxon Quien estará muy cerca Pero Queen Se mete en contra De Somersommer Ojito Llega el meteoro BKB activada Por parte de Diracchio Pero está muerto Este señor Inboker Justamente que trata de aguantar Tobey en problema Retrocede El Illuminate Hace su labor Y va a ser el kill Para Ace Dos bajas valiosas Cae el offlane Del equipo De Entity Mientras que Somersommer Aforzó el buyback Pero no cuenta con la BKB Ojito Con el Tornado Y empide Diracchio Para atrás No le coman prácticamente nada Diracchio que aguanta eh Como aguanta Esa manta Ojito Con la manta Y el Ascadi Y el castigo Para Waxon Le colocan el Hex Blind Day para atrás Mientras que Waxon Puede aguantar Justo por parte de Katomi Para salvar a su compañero Waxon que aguanta el castigo Justamente a rato se Va a aguantar Por ahora El equipo de Entity Que justamente Va a defender Esa tira de 3 En la parte de abajo Diracchio que aguanta Le colocan prácticamente Todas las cremas Para que aguante El castigo Goble up activado Perfecto Aparte Tofu el castigo Para 2 Que se mete con todo Storm Storm Para él No hay nada que hacer Lo beso de Mortimer Y ahora el equipo Nuevamente Queen a la carga Aguanta como puede El disco de lo que se estiva Es el double kill Para Ace Que justamente El equipo de Entity Se mete con todo Hasta la base Va a caer Uno por uno Es el triple kill Para Diracchio Ahora Waxon En problemas Ultra kill Van a buscar el Rampage Y Se lo van a rogar Queen Y no hay nada que hacer Esa primera partida El equipo de Gladiators 35 a 12 42 minutos Por ahora Entity 0 Gladiators 1 Underlord Bueno El Underlord Dauras Tiene aguante Shadow Ok Ok Waxon entonces Con este Shadow Finn Cae Tofu Junto con Fishman En problemas Waxon Está siendo castigado El Raze Se paró Ojito Que el Fire Emblem Store Llega a tiempo Utilizando Y es el double kill Para Ace Runa Se mete con todo El Shushbow con impacto Mientras que el Storm Storm En toda la cara En contra el Storm Storm Trata de aguantar Otra vez se va el lighting Trata ahí con todo Pero perfecto El casigo Va a caer Storm Storm En manos de Queen Quiere buscar por la parte superior Y puede encontrar alguien Diracchio o Celery Van a encontrar E iniciar Ojito Que pueden meterse con todo Llega también posiblemente Huxo por parte de Fishman En el castigo Para Diracchio Le queman todo el mana Le queman toda la crema La force is up Mientras que el Fire Emblem Storm Con el record de un Storm Por parte de Wax En el castigo Para ese señor Aguanta como puede Iniciación En contra de Queen Tiene la ejida De Immortal Mientras que el mundo Lleno de la mirana Tobi que se mete con todo Fire Emblem Storm Para Tobi Aguanta como puede Tobi Bote utilizado Mientras que el Crash Lo cancela En la key shot Aguanta Queen Pero llega con todo El Fire Emblem Storm Y el pit of Mali De Ace Es el ancestral Por parte de Tobi Esa es su labor La galleta No impacta Mientras que Queen Se queda sin mana En los castos Lo hacen toda la cara Y Ace Tiene que despida El primer batido Salto de Fishman Y van a hacer 4 Y van a hacer 4 bajas Y 4.000 de diferencia Que ojito Puede haber Buscado una pelea Con esa gema Racky o Sol Por parte de Wax En el castigo Para Queen Hushok activado Rolling Thunder También La force is up Pero está muerto La BKB de Diracchio Que tiene que forzarlo Justamente ahora El Rolling Thunder Que rebota en contra de Fishman Aguanta Diracchio Reto 6 Llega Ace Con el Fire Emblem Storm Mientras que Wax Pegue el castigo A ese Thompson Cae Hace un dying Cae también por ahí Ese Clover Celery Con el Solar Crest Activado justamente Ahora en contra de Wax El Guth Perfecto Por parte Diracchio Pero no tiene forma De escapar En problemas Va a perder La primera vida Ojito con Diracchio 3 fuerza Afuero ese Swashbrook No logra matar A esa Joe Ranger De la escuadra De Gladiators Justamente atraparon Al Dao Negro No se ve si es de buena opción Rolling Thunder El Carro va a tentar la cara Mientras que no ofreza Con los besos de Morty El castigo de la escuadra Para atrás con la Force Staff No encuentran absolutamente nadie Mientras que Toby Lo atrapan El castigo Con el Hookshot Tiene que forzar la BKB Justamente a la Queen Mientras que Larro no impacte Contra nadie Aguanta como puede Toby que se escapa Fishman No hay problemas Cae en manos de Toffo Mientras que la atrapan También a ese Snapfire De Kataomi Se mete con todo Queen Pero tiene mana Breakup Soul Se le acabó la BKB Mientras que muere Queen en manos De Summer Summer Aguanta como puede Toby Directo con el Multishot El castigo Para Waxxon Mientras que ahora Tiene que correr Es solamente un golpe más Y va a ser letal Mientras que caen cuatro En el equipo de Entity Solo por uno El intercambio Cae la Tier 2 Si pueden ir por la Tier 3 En la parte de abajo El cliff ha activado Rolling Thunder Por parte de Storm Summer Quiere canalizarlo Justamente ahora Veamos si puede Mientras que ahora Queen Se mete con todo Cae la Tier 3 En manos de Diragio Irán ahora Por las Barracas Justamente se mete con todo Por ahí el castigo Para este Crowder Está muerto En manos de Diragio Recapó solo por parte de Waxxon El castigo con los besos de Mortimer Pero no le importa nada Atraparon a Toby La BKB de Queen El castigo Va a caer Somersommer En manos de Diragio Que se mete con todo Aguanta como puede Mientras que Queen Tiene la ejida de Mortal Aforzado el byeback De Waxxon Que justamente ahora Solamente observa Multishot De Diragio Se para cara a cara Por parte de De Ranger Activa la BKB Aguanta el refreshar Mira que se mete con todo El zero vice Packard Waxxon Que es el zero para él Y no hay nada que hacer Y esa primera partida Y la serie del día Lo va a ganar Entity Zero Y al 10 de los dos 40 minutos Mi estimado muchachos 25 y 16 Estamos finos El día de hoy Estamos pero recontra finos El día de hoy Se los dije Se lo canté Yo no era el salado Yo soy el que Acá pone El análisis 10K 3-2-2 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2